Vacunaría, aquí nomás, yo de inmediato pongo el hombro por nuestra patria, de inmediato. De esta forma la ministra de salud Pilar Mazzetti aseguró que está dispuesta a vacunarse apenas lleguen las dosis del laboratorio chino Sinopharm al país. Lo haría con el propósito de generar confianza en la población, tras un informe del ministerio de salud que reveló que un tercio de los peruanos no estarían dispuestos a recibir la inoculación. Porque es la mejor inversión que yo puedo hacer, el vacunarme. Yo me pondría la vacuna ayer, realmente ayer, sin dudarlo realmente. Esto es lo mejor que podemos nosotros hacer y nos puede garantizar que podamos tener una vida un poco diferente más adelante. Si bien la ministra Mazzetti estaría dispuesta a vacunarse, aún no sabemos con exactitud cuándo llegará el primer lote de un millón de dosis al Perú. Debido a un problema burocrático, se podría retrasar su arribo. Existe un marco regulatorio en China y un marco regulatorio en nuestro país. En el caso de China se requiere un permiso de exportación. Tan pronto como el millón de vacunas ha estado disponible en los almacenes, son las autoridades de exportación de China que han ido a levantar su acta, su constatación y demás. Y ellos nos van a entregar el permiso de exportación que habitualmente demora cosa de una semana. Si este último detalle llega entre hoy y mañana, es simplemente terminar de completar el registro y estaríamos preparados. Y además ya hemos hecho la inspección de escenares, ya hemos visto el espacio. Como ustedes saben, escenares en los almacenes nacionales de vacunas guarda la gran reserva de vacuna del sistema común. Y hemos separado un espacio suficiente para guardar, en este momento que estamos conversando, 12 millones de vacunas. Y aunque las cifras de fallecidos y contagiados por el COVID-19 en las últimas semanas son dramáticas, la premier Violeta Bermúdez descartó entrar en cuarentena total para frenar la segunda ola. Permanentemente estamos haciendo una evaluación de la evolución de la enfermedad y que las decisiones que adoptamos tratan siempre de hacer un balance entre la salud de las personas y la economía de las familias. En ese sentido, por el momento, el confinamiento de la población no ha sido considerado, pero les aseguramos que permanentemente analizamos la situación y de ser necesario, convocaremos a un consejo de ministros extraordinario para adoptar nuevas medidas. Varios especialistas médicos han mostrado preocupación ante la celebración de las elecciones generales en abril próximo, ya que podrían generar aglomeraciones y posibles focos de contagio. Sin embargo, la premier reconoce que ejercer el derecho cívico ya está asegurado. Que pese a la difícil situación de la pandemia, es compromiso del presente gobierno llevar a cabo las elecciones conforme se han previsto, es decir, el 11 de abril en primera vuelta y el 6 de junio de requerirse una segunda vuelta. OMPE nos ha compartido que ya han elaborado hasta siete protocolos, precisamente de naturaleza sanitaria, para proteger a los miembros de mesa, a los electores, las electoras, al personal que custodia los locales de votación, al aforo de los centros de votación y los horarios de las elecciones. Perú no es el único país del mundo que realiza elecciones en plena pandemia. Estados Unidos, Chile, República Dominicana y Uruguay son algunos de estos ejemplos.